Nosotros nos dirigimos al manglar cuando estamos allá, identificamos si no se ven afuera, nosotros metemos la mano en las patitas de los mangles y metemos, entonces ahí están las conchas, las sacamos y entonces que tenga que pasar el tamaño, que es de 5 centímetros, ya nosotros sabemos cuál es la talla, esa la cogemos, si no la seleccionamos, dimos esta no, esta sí y así. Todos van metiendo la manito por ahí con cuidadito y agarrando, hasta que atrapamos a veces 10 docenas, 20 docenas, eso sí, las más grandes, las que pasan por revisado. Yo a veces con los árboles vamos a coger un pescado para la cena, para vender. Entonces cuando se va a sacar, los dos alamos, ya cuando es hora de viscerar, entonces los dos acomodamos el pescado, lo limpiamos y cuando es hora de guardarlo también hay que lavarlo, yo le ayudo a lavarlo, él lo lava, entonces los enyelamos en las tinas. Bueno, yo creo que, yo como ella estamos trabajando bien, en familia pues, eso de género, que el hombre y la mujer hacen el mismo trabajo, eso está bien. Siempre tratamos de seguir los dos, si él hace esto yo hago lo otro, para ayudarnos, para sacar nuestras niñas adelante y cuando yo no puedo, él puede y si yo no estoy, él hace lo que yo hago y siempre nos basamos en seguir los dos, tú no estás, yo estoy, si tú estás, yo estoy y trabajamos los dos juntos igual. Ha sido muy provechoso porque en realidad nosotros nos conocimos fue aquí en la asociación y desde ahí para adelante hemos seguido trabajando juntos los dos. Yo era madre soltera cuando me uní con él y de ahí en adelante todo ha sido trabajo encomunado entre los dos. Cada reunión yo la vi a ella, me fui enamorando, cosas así, vine a visitándola aquí y decía que hiciera reunión para verla a ella, pues finalmente quedamos juntos, gracias a Dios y a mi suegro que me dio la oportunidad, pues arrancaba con desea, ahora tengo que estar pendiente de mis niños, de ella. Ellos somos primeramente aquí en mi vida, ya se convirtieron en parte de mi vida ya porque tengo que estar trabajando para ellos y se hace más fácil porque ella me ayuda en la pesca, por ahí en las conchas y yo le ayudo también a ella en el cacer en de las casas, yo también friego, cosas así. Y de la capacitación de Marviva con la Unión Europea, siempre decían igualdad de género, pero nadie sabía básicamente qué era lo que era igualdad de género. Entonces en las capacitaciones aprendimos que la igualdad de género es tanto mujer y hombre se deben tratar por igual. Ahí todos entonces ganan la asociación, ganamos nosotros y no hay parte de que nadie se sienta mal, sino que todos por igual recibimos el mismo beneficio. Ahora con el turismo tenemos la facilidad de hacer el plato aventurero, se escoge en dos, tres personas, ya sea mujer o sea hombre, se cocina. Entonces las ganancias de esas cocinas se sacan los gastos y lo que queda, entonces lo comparten los tres que están trabajando más la asociación. Ha sido un cambio bastante grande porque dependiendo de la pesca y del sustento de las conchas, uno supera bastante, supera bastante. Ha tenido ganancias para el hogar, para las niñas, para el estudio y nos ayuda bastante. ¡Gracias!